Con mayor autonomía viene mayor responsabilidad. Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales deberán transparentar con la comunidad y sus potenciales usuarios los costos de pensiones, matrículas, listas de útiles o libros de textos y sus valores referenciales, así como cualquier otro gasto en el cual deberán incurrir las familias para que al decidir si contratarán o no un servicio, puedan contar con información completa sobre la inversión que deberán destinar para la educación de sus hijos y planificar su economía familiar.